Presentamos, entrevista. Muchas gracias. Esto es primero algo histórico que ha hecho el ministro de Agricultura, Pedro Ala. No se habían reunido los siete ministros de los países productores y exportadores de bananos para poder atender estas problemáticas que son necesarias, poderlas declarar a ese nivel. Nosotros como gremios latinoamericanos lo hemos venido haciendo a lo largo de estos dos años en una lucha justamente por conceptos de responsabilidad compartida y que en diferentes latitudes hay diferentes necesidades ante cómo se está moviendo la política del Pacto Verde en la Unión Europea con conceptos políticos más que técnicos. Entonces, ante toda esta problemática celebramos, y vuelvo a decir esta iniciativa, el ministro Pedro Gálaga, que se reunió con sus contrapartes de Colombia, de Guatemala, de República Dominicana, de Honduras, de Panamá, y trataron diferentes tipos de temas con la finalidad principal de analizar y resolver una postura conjunta frente a los altos costos de producción ocasionados, entre otros motivos, por la subida fuera de ritmo inflacionario del valor de material de empaque, fertilizantes y más insumos, a los cuales se suma con las matices alarmantes a las tarifas de transporte navío, cartón y aditamentos para acondicionamiento de envases. Si bien estos son factores exógenos de oferta y demanda, hay varios puntos que sí podemos, y que sí se puede elevar y que sí se puede hacer frente a eso. A nivel de estos escenarios preocupantes, el mercado no ha asumido, justamente ha habido una pasividad en asumir esta responsabilidad dentro de esos impactos, dando todo el peso de los costos en los hombros de los países productores exportadores. Y sí vale la pena recalcar que en un sentido de que hay el concepto de responsabilidad compartida, de compensación por medio de las certificadoras, ese concepto no se ha definido en cuánto se debe compensar y nos indican que se va a definir en 2023 por parte de la certificadora Renforce. Hasta 2023 esas respuestas no pueden quedar inconclusas, tiene que darse en estos momentos donde estamos sufriendo la crisis. Y en ese sentido es que al nivel que se manejó, que la compensación sea de acuerdo a los parámetros de otra certificadora, de una certificación que sí lo maneja de una manera de reconocer los factores exógenos, analizando las particularidades de cada país, que es Fair Trade o Comercio Justo, los parámetros, que estoy hablando de los parámetros. Y analiza también un premio de un dólar por caja adicional negociado entre las partes. Entonces estos esquemas son los que se tienen que adaptar a los que están en discusiones, en el concepto de responsabilidad compartida con certificaciones como Renforce Alliance que todavía no lo han definido. ¿Cuánto tienen que compensar los supermercados ante estos impactos? Con el conocimiento claro de estos fenómenos exógenos o aspectos o impactos exógenos, ¿es necesario entonces de alguna u otra manera realizar este esfuerzo de sostenibilidad para la cadena de producción y exportación de banano a nivel de estos países? Así es. Es una batalla conjunta hacia la Unión Europea, ya que si bien todas las exigencias suben, se incrementan, pero la tendencia de precios baja. En los últimos años ha sido una tendencia de precios por menos del 20%. Entonces hay una total incongruencia en las posiciones de lo que quiere la Unión Europea. Y tenemos que ir hacia políticas incluso de cero desperdicio, CEO Waste Food. Ese tipo de conceptos son los que nosotros tenemos que empezar a posicionar dentro del mercado. Y el segundo punto, crear alianzas sobre las gestiones de los recursos internacionales para combatir el fusarium en raza 4 a nivel regional. Ahí hay un tema muy importante, Antonio, sin duda alguna, porque lo del fusarium genera preocupación a todos los países, porque si bien puede estar en la frontera de ambos países, dependiendo del sitio o la zona fronteriza, es necesario el cuidado de todos, porque si no esto se riega como pólvora. Así es. Ya lo tienen nuestros países vecinos, en Colombia, pero tiene que ser un gran trabajo de contención, que hasta ahora en Ecuador no hemos tenido fusarium en raza 4, pero tiene que haber una cooperación regional. Hemos tenido una cooperación bilateral con Colombia en este sentido, el presidente Iván Duque incluso se ha reunido con el presidente Lazo el año pasado sobre este punto, pero ya llevarlo a este nivel es totalmente positivo, porque la integración para poder combatir este hongo es necesaria, y los recursos internacionales para hacerlo también. Hay que también buscar esta coherencia de criterios internacionalmente, porque no se pueden manejar por sí y ante sí de manera solitaria cada uno de los países productores y exportadores de bananos, José Antonio. Y eso es importante, esa coherencia es la que queremos que haya en la Unión Europea, y por eso todos los países se están uniendo. Entonces, competimos en el mundo, pero yo creo que es positivo que nos unamos ante las problemáticas comunes. ¿La crisis de contenedores afecta al sector exportador? A todos los sectores de comercio internacional. Yo creo que nos ha afectado la crisis de contenedores, el incremento de materias primas, principalmente del cartón, que es uno de los productos que repercute o que tiene un gran impacto en la exportación, más que todo. ¿Y la inflación alta en Estados Unidos ahora, en los últimos días, también genera afectación al sector exportador de bananos? Inflación, no solo en Estados Unidos, pero a nivel internacional. Son factores que van sumando, y estimado Javier. Y ante eso, nosotros sí requerimos que haya un trabajo de competitividad interna. El sector bananero lo que pide es menos presión. No es que estamos pidiendo compensaciones, es menos presión. Tenemos una carga impositiva de 470 millones de dólares. Tenemos fuertes inversiones que hacer en Fusario, en protegernos ante Fusario en Raza 4. Fuertes inversiones que hacer en protegernos contra la contaminación, ante ese gran mal que es el narcotráfico en seguridad privada. Tenemos estos impactos ya mencionados sobre los insumos, sobre el flete naviero, sobre las repercusiones de la política verde, y además de los costos locales navieros. Somos uno de los países que tiene los costos locales más altos, cerca de 600 dólares versus 160 que tienen otros países. Entonces, tenemos que trabajar en competitividad interna. Y para eso hemos exhortado al gobierno que sí debe reducir la presión al sector bananero. Somos el único sector también que paga un impuesto único de manera mensual. Se requieren políticas que permitan reactivar más al sector y no perjudicar al sector. Así es, y la decisión justamente también de una decisión política de incremento salarial también juega porque todo eso va a su mano. Entonces, tenemos que activar mecanismos que incluso ya están en la ley. La devolución automática de impuestos ya está hace dos años en la ley, pero no hay el reglamento para activar ese droga. La reducción del ISD a los fletes navieros yo creo que sería de gran ayuda para el comercio internacional y no es de gran impacto. Y 170 partidas arancelares que hemos mandado a comercio exterior que también deben activarse. Y lo último, José Antonio, para cerrar ese diálogo, hay una feria en Berlín y es obviamente también fundamental, aunque sea virtualmente, tener presencia allá. El tercer punto tenemos, nosotros como Asociación de Exportadores de Bananos vamos a tener un stand, vamos a hacer un paraguas con exportadores que se van sumando, pero vale la pena tener esa agenda público-privada que lo han mencionado los ministros en su reunión el 12 de enero, con miras no solo a ir a la Feria Flut Logística de Berlín y a participar en el Foro Mundial Bananero que es la PAO, pero a una agenda intensa en Bruselas, con estos puntos principales que nos unen a nivel regional. José Antonio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día, buen año también. Muchas gracias, muchas gracias, feliz año. Gracias, José Antonio Hidalgo, quien es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador a propósito de esta reunión que tuvieron los siete ministros de Agricultura de Latinoamérica por temas como los que hemos analizado. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.